El embajador ruso acreditado en nuestro país ha dado a conocer que el avión Antonov tiene mejores cualidades que el avión Falcon. Además, ha dado a conocer en torno al precio que el costo del avión francés que va a adquirir o que ha adquirido ya el gobierno boliviano es demasiado gordo. Y lo que se refiere a nuestro avión An-148 puede ser que tiene mejores cualidades en comparación con el avión francés. El costo del avión francés también le sale a ustedes bastante gordo, porque el avión francés también tiene altas tecnologías. Lo que distingue este avión Falcon de nuestro, nosotros tenemos casi todas las tecnologías rusas y el avión Falcon tiene más del 60% de la tecnología norteamericana.